Continuamos con Entrevistas con María Beatriz. Sí, esa es una historia larga. Este año completo 280 primeras ediciones de libros, publicados en 44 años, el primero en 1973, que han sido unos objetos de lujo y que el 90% han sido publicados gracias al patrocinio de empresas. Del sector privado y en algunos casos del sector público. Entonces, normalmente, estos eran unos libros que llevaban y han llegado siempre a las clases altas y en muchas bibliotecas colombianas hay, en muchas casas colombianas, más que bibliotecas, hay libros de Villegas Editores. Sin embargo, nunca logré que el Estado me comprara libros para la votación de las bibliotecas porque más o menos siempre han existido bibliotecas públicas, pero siempre pensaban que eran unos libros de lujo que no se deberían, no sé por qué razón, no los adquirían para poderlos poner al alcance de las gentes más pobres. Entonces, hace tres años, ante ese asunto le hice una oferta al Ministerio de Cultura de que le donaba 183 mil libros que tenía en bodegas. Los editores somos ricos en inventarios, porque salen muy poco y se venden muy lentamente los libros de un número de trescientos y pico de títulos. Ahí se incluían algunos de cuestiones de literatura también, etcétera. Entonces, pusieron un comité en la Biblioteca Nacional que analizaba la oferta que yo les hacía para ver qué recibían y qué no recibían. No me recibieron libros en inglés, a pesar de que el mismo presidente, creo que en su discurso de posesión, habló de que Colombia tenía que ser bilingüe. Entonces, no me adquirieron ninguna de mis ediciones en inglés. Y hubo otra serie de libros en los cuales nunca tuve explicación de por qué si ofrecía doscientos cuarenta, me recibían cuarenta. Pero, en cualquier caso, me recibieron 59 mil, casi 60 mil libros de 305 títulos diferentes, donación que logré hacer y donación que de alguna manera logré que el Estado la repartiera. Yo he tenido una experiencia muy buena en un pueblito donde he pasado más de la mitad de la vida cercano, que es Anapoima. En algún momento promoví y desarrollé la biblioteca del lugar. Le hice una donación de mi fondo completo de libros. Y he tenido la satisfacción de ver y de cómo a la gente le interesan muchísimo los libros. A la gente le gusta mucho mirar y enterarse a través de los pies de foto, de lo cual en mis libros soy muy cuidadoso porque sé que la gente recibe un libro de cualquier estrato. Lo primero que hace es mirarlo, tomar su referencia y eventualmente al pasar el conjunto de ese capítulo se interesa y ahí sí lee la información correspondiente al capítulo. Además que todos merecemos conocer esas maravillas porque la verdad que cada uno de estos libros son verdaderos homenajes, no solo a nuestra arquitectura, a nuestra historia, a nuestros personajes novelistas y a nuestro patrimonio natural también. Bien, pero hay que decir que su herencia o el legado que usted está dejando a través de todos estos libros no solamente está en esta biblioteca sino que también está a través de sus hijos. La mayoría son tres hijos pero casi todos están dedicados a las artes y su hija María pues está muy cercana también al trabajo porque ha hecho libros con usted, ¿no? Sí, yo he tenido el privilegio de que mis tres hijos son artistas y son talentosos. María estudió cocina y escribió seis libros de cocina y como entró en ese tema de comunicarse montó el área infantil de Villegas Editores y publicó alrededor de 30 títulos para niños. Laura la segunda estudió teatro y en Europa también y es una persona supremamente creativa que está en un momento muy especial de su vida teatral y de su vida como directora artística fundamentalmente y está en un momento muy creativo. Y Camilo sí es artista plástico completo, nunca estudió, nunca terminó la carrera en ninguna parte, estudió muchas cosas en Inglaterra, en Argentina, en Colombia, ha desarrollado su estilo, su propio estilo. Bueno, pero ¿cómo cree usted que ven las nuevas generaciones los libros, los impresos, sobre todo en este mundo que estamos tan tecnológico, tan digital, en este momento que podemos leer cualquier libro digitalmente? Bueno, es decir, todo depende de la edad. Si usted me pregunta de la edad de mis hijos, mis hijos todos son lectores e imagino que tienen también amigos lectores y he tenido la experiencia de algunas mamás amigas de mis hijas, y ante todo de mi hija María, que son muy buenos clientes de la librería Villegas Editoriales que vienen a adquirir, que tenemos no solamente lo que hemos publicado sino una colección importante de oferta de libros para niños y que vienen con ese sentido del interés de que los niños lleguen a aficionarse de alguna manera al libro y a la lectura. Pero más hacia abajo, más hacia abajo, exactamente, mis nietos, no sé qué va a pasar con ellos en relación con los libros, están rodeados de libros porque las casas de los dos, ante todo, porque Camilo no tiene hijos de las doce, tienen muchos libros también, pero todos tienen iPad y todos tienen teléfono celular con datos, inclusive una chiquita de 7 años. Este es el movimiento más aprenden de la vida, entonces no tengo idea de qué va a pasar dentro de 10 años, 15 o 20 con ellos. Yo, en cualquier caso, cuando tuve la decisión de volverme digital o no volverme digital, resolví que no me volvía digital y me quedaba en los libros y que seguía una tendencia que he encontrado ahorita en la Feria de Frankfurt, que estuve hace 10 o 15 días, nuevamente que es la feria de libros más grande del mundo, en el cual se ha disminuido muy grandemente la participación, pero los buenos editores siguen ahí y se ve una tendencia muy importante aún en los libros de lectura, particularmente en los alemanes, que es que los libros sean cada vez mejor hechos, cada vez más hermosos, cada vez más cuidados en su tipografía y en los espacios y en los blancos que se dejan en la regramación para hacer más agradable la lectura. Bueno, por lo menos en la música muchos están volviendo al vinilo, así que realmente todas esas cosas nunca se pierden y desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero tenemos que hablar, don Benjamín, de que a pesar de que usted no se quedó en lo digital, si está en la página, en la web, o sea, si está en la internet y sus libros ya se pueden ver en la internet. Y ese es un punto muy importante que no lo he dicho porque estaba esperando a tener 50. Yo hace unos 18 años comencé a poner mil libros completos y sin costo en internet. Llegué a poner 15 a 20 y tuve protestas, entre otras familiares. Es decir, papá, ese es tu patrimonio, ¿cómo lo vas a regalar? Entonces de alguna manera hay algunos autores con el mismo tema, después se podrá capitalizar y poder recibir unas regalías por el asunto y paré. Pero hace seis meses, este año, entré con la decisión de volver y tomé la decisión de que voy a poner todos mis libros de gran formato, que son, como le dije, 280, completos y sin costo en internet. En este momento en villegaseditores.com se pueden encontrar, yo creo que hoy, 42 o 44 libros en los cuales están, pues se pueden ver el 90%, ver, en pequeño, o sea, el diseño se puede ver ya en, me faltan 10, bueno, 90 no, 90 ya, mucho más. Pero se pueden leer, o sea, estamos dividiendo por capítulos de los libros y sacamos los capítulos escritos al lado de las fotos, cada foto se puede ampliar con su pie de foto. O sea que ya hay, en este momento, no lo sé, una inmensa cantidad de fotografías de estos libros que se pueden ver y se pueden leer sus referencias y de los capítulos en orden de todos los libros con los créditos correspondientes a todas las personas que han colaborado. Pues yo creo que después de tantos años, ese eslogan de la buena imagen de Colombia ha sido literalmente llevada a cabo por don Benjamín Villegas y ese es, por supuesto, el legado más importante que ya está en la web. Y, bueno, también se puede comprar a través de la página web y tener en físico el libro porque pasar esas páginas y ver esa maravilla de libros también impresos, pues, también hace parte del placer de estos libros. Desafortunadamente no nos alcanza el tiempo porque habría muchas, muchas, muchas cosas más para preguntarle y para escuchar esas historias de don Benjamín, pero le agradecemos de verdad que nos haya regalado estos minutos y contarnos estas historias. Muchas gracias a usted. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a continuar en nuestra programación aquí en City TV, Tu Mundo Aquí. Entrevistas con María Beatriz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!